¡Gracias! 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 Mírame a la cara Mírame a los ojos como estoy sufriendo Y me duele el alma No te importa nada Como estoy sufriendo este gran tormento Y tú ya no me amas Mírame a la cara Mírame a los ojos como estoy sufriendo Y me duele el alma No te importa nada Como estoy sufriendo este gran tormento Y tú ya no me amas Mírame a la cara Yo te amo Pienso en ti Y las caricias que he quedado Pienso en ti Por favor no me digas Que me amas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y otra vez Y otra vez Mírame a la cara Mírame a la cara ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Cómo estoy sufriendo? Y me duele el alma No te importa nada ¿Cómo estoy sufriendo este gran tormento? Y tú ya no me amas Pienso en ti Aunque no estés a mi lado Pienso en ti Y no lo dudes yo te amo Pienso en ti Y las caricias que te dan Pienso en ti Y por favor no me digas Que me amas Y no lo dudes yo te amo Y no lo dudes yo te amo Gracias.